hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a mi canal mi nombre es erika trejo en esta ocasión el vídeo es acerca de mi colección de paletas son poquitas pero se las voy a presentar todas y les voy a hacer swatches de cada una de las paletas así que vamos a empezar por esta pequeñita esta ya la conocen les acabo de hacer un vídeo con ella y aparte tengo otro estos son los tonos y por ejemplo voy a escuchar lo que son estos tonos 3 4 y estos son los tonos tienen buena pigmentación nada más que están muy claritos son doraditos de estos no sé si los puedan ver esos son los cuatro tonos así están así se ven mis dedos es de esa paleta y me gusta mucho porque pigmenta muy bien y ahora vamos con esta que es hard candy de una bolsita de más y los tonos son es este son estos dos de azul y los vamos a probar aquí y también me gusta mucho porque están bien pigmentados así 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 y estos son los colores azul 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 es ahora vamos a probar y gracias voy a probar enseñar esta, viene así en polvo, y, ay, guau, vean, es un verde olivo padrísimo, es este, verde olivo, ay, se ve padrísima, no la he usado todavía, pero, ya les estaré haciendo un video usándola, y es que no me gusta, me gusta acabarme las cosas, pero les voy a estar haciendo maquillajes, mi primera paleta que me compré fue esta, y es esta, y viene así, vienen estos tonos, ay, me encantó, cuando la vi me encantó, y huele bien rico como a frutitas, viene lo que es, el espejo, y viene así, ay, con la brochita, este que es para los labios, esta, y la de los ojos, y viene así, estos de aquí arriba son labiales, estos de aquí son blush, y estos de aquí son polvos compactos, y este es el espejito, y viene así, así, ay, me encantó cuando la vi, de aquí salen grandes looks, de ojos, y ahorita que se viene la primavera, ya la voy a poder usar con mayor, este, frecuencia otra vez, les voy a hacer swatches de estas, les voy a probar un rosa, un amarillo, un como maranquita, o, y un lilita, y es así, está polvosita, y son estos los colores, el lilita, es más claro, y aquí está el rosita, y son polvositas, por eso me gustaron también, se ven muy padres los colores, y pigmentan muy bien, y sí, me duran, no se me, como que se apelmazan, y se quedan en esto de aquí del párpado, no, se quedan muy bien, se difuminan bien, a ver, también les voy a mostrar, en el Walmart, encontré esta marca, Academia de Color, y esta paleta, recuerdo que estaba en 50 pesos, y la compré, y la verdad me sorprendí mucho, porque esta marca nunca la había visto, ni en el tianguis, y viene así, trae su espejito, aquí, viene con la mamiquita así, cubierta, trae su brochita, esta, y de este lado es una, así, y me gusta porque es de lata, y tiene aquí para cerrarse, y abrirse, y el envase es como de, de plástico esto de aquí, y vienen lo que son estos colores, puros colores y la pigmentación, a ver, les voy a mostrar de este, de este verde y de este azul, y vean, esta, pero sí, son estos los colores, este azul, este verde, y el morado, se lo que si los puedan, este, ver bien, es que ya no se me ocurre donde hacerles los fachos, y la verdad, pigmentan muy bien, a pesar de ser una marca que no conocía, este, pigmentan muy bien, no son polvosas, y si duran, y tienen muy bonitos tonos, de esta marca encontré rubor, este, labiales, este, iluminadores, ya les estaré enseñando también los iluminadores, ahora vamos con la paleta de, ya que el ingil, esta, esta la pedí por Mercado Libre, esta, y son, a ver, y, los de correo me la entregaron así medio triturada, pero así es la paleta, esta, es de cartón, es de morfe, así viene, y, también me gustó mucho esta, de esta, ya les hice un look con estos tonos, me falta probar los demás en otro look, que ya les estaré haciendo también, vamos a, este, haré esta, esta, y esta, o sea, están súper pigmentados los colores, y es lo que me gusta mucho, que, ven, esos son los tonos, están padrísimos, a mí me encantaron mucho, me gustó mucho esta paleta, todos me han gustado, pero sí tiene más, y otro color, a ver, este doradito, aquí abajo, pero vean nada más, ay, cielo, sí, que pigmenta, tengo que hacer más looks con esta paleta, ya los estaré subiendo para que los vean, todas las paletas, o sea, tienen muy buena pigmentación, y me encantan los colores, si hay una paleta que no tenga colores que me gusten, no me la compro, por muy en boca que esté, que digan, ay, es que esta paleta, no, no suelo comprar las paletas si no me gustan, o si tienen colores parecidos, luego, también está esta, es una de igual de mis segundas paletas que compré, en el centro, es la Tango Studio Smoky, y son estos los colores, está medio polvosita, me gusta porque viene así como de tipo carterita, trae su imán, trae un delineador, y trae su brochita aplicadora, y aquí está el delineador, el delineador, el lápiz, y está muy bien, o sea, pinta, pero si ve negro a todo lo que da, me gusta mucho también, y les voy a probar, ahí se ven las que más uso, las sombras que más uso, les voy a probar lo que es este color, y son polvositas, este color, este color, y este color, y este color, y este color, vean nada más, que pigmentación, bárbara, y vamos a probarlas, vean que pigmentación, o sea, está, pero sí, a todo lo que da, me encantan los colores, están, pero sí, preciosos, y de ese tipo, y de Tango, tengo lo que es, esta otra paleta, la Eyeshadow Collection Studio, igual, pero esta es la Nudes, y también es así de material, de, como de carterita, no traen espejo, pero, pues, se agradece, la intención, igual tiene su aplicador, igual tiene su lápiz, aquí está, también está muy, negro, o sea, se ve, pintan muy bien los lápices, y, les voy a testar, lo que es, este color, este, este café, y este morado, son estos los tonos, ahorita, para la temporada, ay, me encanta, esta paleta, es la que más uso, ahorita, es la que más uso, y los tonos, se los voy a mostrar, están, pero sí, súper pigmentadas, vean nada más, aunque es clarito, este tono, sí se ve bastante bien, ay, están, pero sí, geniales, a mí me encantan mucho, estas paletas, tienen muy buena, pigmentación, y ahora, les voy a poner, les voy a enseñar, otras paletas, nada más que, déjenme limpio, porque ya no tengo espacio, donde ponerles, los swatches, a ver, les voy a poner, lo que es, está esta paleta, de glitter, este es su espejo, es esta, y vamos a probar, a ver este, wow, miren nada más, así, el morado, el verde, wow, se siente como, cremosa, y este, vean nada más, los colores, son estos cuatro, a ver, probemos, este es el primero, este, esta de glitter, como que hay que usar, este, pegamento, porque se queda, todo en el dedo, pero vean nada más, se ven padrísimos, los colores, miren todo, se quedó aquí, en mis dedos, en mis dedos, se quedó el glitter, definitivamente, esta paleta, la voy a usar, bueno, la voy a aplicar, usando pegamento, para glitter, como, y, ya, y,